Hola, ¿cómo estás? Si estás por fuera de Bucaramanga o de Colombia, te invito a utilizar la herramienta de la valoración virtual. Nos permite hacer una aproximación diagnóstica de tu caso y generarte un presupuesto exacto del valor de tu cirugía. De esta forma vas a estar el menor tiempo posible en Bucaramanga y podemos aprovechar todo el proceso de recuperación y cicatrización de una forma mucho más efectiva. Te invitamos a hacer una valoración virtual con nosotros.